Y una de las recetas más populares, más... No puedo seguir comiendo pello, no puedo seguir. Tengo la trigo. No, y mira ahora lo que le da a este hombre por cocinar ahí. Ay, madre, ¿de verdad que motivación se pone? Tres días yo con la cocina rota, mira, llevo tres días comiendo pello, comiendo lo que aparezca. Sin poder encender la cocina esa, y mira ahora a este hombre, mira cómo te lo ponen de cerca, para que se vea que es de verdad todas las carnes. Ay, Dios mío, mi madre. Multivisión sabrá que ese canal se ve aquí en Centrobala. Ay, Dios mío. El otro día, a ver, a ver, se pone en cada cosa. El otro día pusieron el programa ese, ¿cómo se llama? Facilísimo. Una muchacha de lo más bonita explicando cómo se preparaba un maletín para irse de viaje. Oye, que si aquí va la corbata, que si aquí se pone esto, que si aquí va su perfume, que si aquí se pone sus pantalones planchados. Sí, es facilísimo, el maletín se prepara facilísimo. Lo que nos explicó, cómo era que se llegaba al avión. Eso ya no lo explico. Lo siento, porque el mecánico me dijo que iba a estar aquí y hace tres días me está diciendo lo mismo. Pero yo, que es viva lejos, yo voy a ir a casa en mi casa. Me dame una notica sequera, por si acaso. Una sequera va a aparecer, ¿verdad? Y viene una bubería y empieza a registrar. Y que, ¿dónde está Panfi? Y tú eres millón, ¿de dónde tú estás? Y se empieza y va a pulir para atrás. Y después no sabe ni dónde estoy. Una notica. Pimienta, chipotle, un producto que viene ya en lata y lo vamos a hacer en baño. ¿Y dónde se lo pongo? ¿Por qué se viene con todo su bobería y con su cantalete? Él ni sabe dónde. Aquí. Lo voy a poner, será aquí. Ahí él lo va a venir. Lo voy a platicar. Oigo. ¿Eh? ¿Qué huevo? ¿Qué? ¿Mi huevo qué? Ah, ¿que bajaron los huevos? Mentira, ¿y qué precio le pusieron? Ah, que los bajaron del camión ahora. Ramona, no te conocí la voz. ¿Llegaron los huevos entonces? Márcame ahí que enseguida voy para allá, ¿viste? Dale, dale, dale. Ay, Dios mío, los huevos. Bueno, el mecánico que espere, el mecánico que espere, lo importante es tener los huevos para... Los huevos aquí. Es porque necesito las cosas porque con los huevos necesito también la cocina que está arreglada, si no, ¿cómo voy a freír los huevos? Ay, Dios mío, que se promueven las cosas así en paradero. No, pero los huevos primero. Los huevos, que me haga un huevo para allá. Ramona, que me preste unas abritas. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Cuidado! ¡Parándola! ¡Llegué! ¡Viejo! ¡Más fui! ¡Llegó tu yuca! ¡Tu sangre! ¡Cuidado! ¡Viejo! ¡Ya estoy aquí! ¡Sí! ¡Eh! ¿Y esa nota? ¿Le habrán mandado un anónimo a Páunfilo? Déjame echarlo. ¡Ay, Dios mío, no puedo ser! ¡Ja, ja! Ah, pero... ¿Está en su letra? Yo no puedo creer que para un filipifario se haya hecho un anónimo él mismo. ¡Ah, no, no, no! Es para mi chico. ¡Sí! Sequera, tuve que salir a buscar al mecánico. Voy a demorar. Cuídame la casa. No vayas a cometer ninguna anormalidad de las normales tuyas. ¡Chao! Oye, es una anormalidad de la normalidad. En verdad que este Páunfilo es un chivado. Aquel pijo me dice cada cosa. Él nunca confía en mi versatilidad. El televisor encendido. El rey de la corriente. El millonario. ¡Use madre! ¡Párense! ¡Eh! ¿Me estará llamando a la... ¡Oigo! ¡Cheque! ¡Aguaje! ¡Chava! ¡Mala noticia! Dime, Aguaje, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermano, van a meter tremendo registro en el solar, con suerte. Hay que sacarle al mecánico gente de aquí. ¿Registro en el solar? Mira, Aguaje, atiéndame acá. Antes de sacarle el primer sarco, voy a andar ese. Lo que tienes que hacer es quitar el diploma que está puesto en la pared al lado del escaparate. Pero si esa gente lo que está es detrás de cosas ilegales. ¿Qué importa el diploma en sexta hora, chico? Por eso mismo, Aguaje, que el diploma dice, mejor estudiante de la academia, no sé qué cosa musical, con expediente. Tío, loquita eso, que eso fue un inventico que tuve que hacer yo para poder insertarme en los rompetiempos de los mayarifas, ¿no? Oye, cheque, que tuve la candela a hacer, ¿eh? Y después dicen que yo. Mira, sigue, el único lugar donde se me ocurre que podemos guardar la mercancilla esa es en casa de Pánfilo, que es donde no van a registrar todo ese seguro. Aguaje, tú estás loco, como tú vas a traer eso para acá, te buspiste loco. No, 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 mi hermano, no, no. Ah, bueno, mi hermano, mira, que se va a buscar la candela de tú, porque eso está ahí metido en tu cuartico. Cuando registren, vas a explotar como cafunga. Bueno, dale, tráelo, tráelo para acá, tráelo para acá, dale, dale. Vale, vaya, que eso es rápido hasta que reparen el almacén ese. Bueno, clase, candela, pues yo, dale, vamos para allá. Bueno, de todas maneras, tirarle el cabo con eso, no, porque se están reparando el almacén. Pero además, él me dijo que cuando tuviera un chance me iba a pasar una tierrita. Así que sueldo, dinerito para mí, para... Quiero decir que desde las 4 de la mañana estoy yo allí en el Trigar, viendo cuántos camiones me iban a mandar para acá, para la feria. Ocho camiones cargaditos de alimentos vienen para acá, para la feria. Oye, qué bien, qué bien, ven acá, Facundo. Y la calidad de los productos, ¿qué tal va a estar? Inmejorable, inmejorable, impresionada por mis propios ojos ahí mismo. Mira, los productos acabaditos de sacar del surco, con la tierra colorada todavía no tienen ahí. Muy bien, eso es importante. Óyeme, ven acá, ¿y los precios? ¿Los precios? No, los precios son los mismos. No los mismos, no bajaron nada. Sí, 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 le bajamos la cantidad de cuadras que tenían que caminar los vecinos para ir hasta el mercado de rompecuario. Son ocho cuadras que queda el mercado ahí, y los vecinos van a tener los productos ahí mismo, ahí en el portal de su casa. ¿Qué le parece? ¿Con qué van a pesar los productos? Bueno, quiero decirle que cuando me vieron allí temblar, ¿oyó? Y recogí una cantidad de imanes y plomitos que tenían en las pesas. Muchachos, cuidado conmigo si no hay inventos. Tengo todo controlado. Óigame, qué bien. Perdóneme. ¿Ordene? ¿Cómo? No, no, pero usted no puede permitir ahí que nadie empiece a vender nada. El agente de estubérculo que me avisó que ya llegó el primer camión. Espéreme ahí que salgo corriendo para allá. Un apresuradito que quiere empezar a vender ya sin mi autorización. Bueno, no se demore que nos quede un punto muy importante que analizar. Regreso enseguida. Facum, ¿qué hace usted aquí? Yo mirando en desastre. Y yo no puedo creer que usted venga a contribuir con este basurero. No, no, no. Dios me libre, yo estar contribuyendo con el basurero este, ¿no? Esto es una recogida de materia prima que estoy haciendo para reintegrarme a la sociedad. Ah, caramba, me parece bien. Y déjeme ver, déjeme ver qué está recogiendo. No, 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 ni toque eso. Ni toque eso, que es una pila de cartones de la pescadería que están llenos de pescado ahí. Se va a embarrar toda la mano ahí. Bueno, bueno, venga acá y si usted está recogiendo materia prima, ¿qué hace para acá si el punto de recogida es para allá? Es verdad, tiene razón, el punto es para allá. De ahí yo vengo, de ahí yo vengo, que yo fui a entregarlo. Pero eso está siempre lleno de gente. Yo lo voy a llevar para mi casa y por la tarde cuando refresque aquello, lo llevo para allá para el punto. No, 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 mire, vamos a hacer una cosa. Llévelo para mi casa y métalo por la parte de atrás, por la terraza, que yo dejé abierta la puerta del patio. Por la tarde me hace falta que usted me ayude en unas tareas ahí. ¿Para su casa? Pero, Paco, no, no, yo no lo voy a poner a usted a hacer ese trabajo. ¿Está loco? Oiga, que no contradiga mis órdenes, le estoy diciendo que lo lleve para mi casa, que por la tarde me hace falta que me ayude a pintar los containers aquí del barrio. Vamos, vamos, andamos, andamos. ¿Lo llevo entonces para allá para su casa? Está bien, está bien. Ay, María, qué clase de candela, la boca. Osote, ¿pero qué hubo la contigo? Operate los nervios, chaval. Tranquilito, tranquilito, que mira, con el alboroto que hay allá afuera, con el lío de la feria, todo el mundo anda para allá, para acá, con saco, con java, nadie se da cuenta. Y vamos a salir de eso y vamos a hacer un billetico. Tranquilízate, Osote, tranquilízate. Oye, Osote, tranquilízate. Mira, yo me voy a esconder, me voy a esconder, pero tú no sabes nada de facho. El dueño nunca toca la puerta, ¿entiendes la llave ahora? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad que ese viejo está para puré, es verdad. ¡Abre, mi chiquera! Sé que estás ahí, con ese otro... Ay, marita, cálmate. Es que marita. Ábrelo a ver si quieres. Sí, abre, ábrelo. Ábrelo. Oye, vi el movimiento este con los sacos y voy en ese. ¿De qué? Vi el movimiento con los sacos y voy en ese. Mi cura, no te metas en eso, que los negocios de ustedes son grandes, cosas grandes. Esto es unos saquitos de boniato que vamos a venderle a la gente que cría puerco y vi que... ¿Voy a qué? Mira, que yo lo vi todo. Eso es pava, que yo no soy boba. Ay, sabe. De pava. ¿Vale? Cheque, cheque. Estoy nombrado y quiero un saco. Cheque, despáchale un saquito ahí, que te dé los 200 pesos ahí, vaya, vaya. ¿200 qué? Eso es lo que vale. No, 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 eso es para el que lo va a consumir, yo lo voy a revender. Además, cuáles de que tú me lleves a mi dinero de unas llantas que me compraste y no me las paga otra mía. Busquen a un joven por ahí para que se lleve esto. Yo a mi mamá lo llevo arriba, si el otro día llevé de La Habana vieja tamañanado un diferencial de helado aquí, trae acá. Usted no pase esa fuerza, mi madre. Oye, hueco, venga. Ven, ven, broco, ven, broco, ven. Ven, broco, ven. Ven, venga, venga. Oye, oye, se ha aplaudo, ¿vale? Ya, 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 vamos, cabelo, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 ya. Mira, después yo paso a buscar el money por la casa, vaya. Porque no saludo. Cuidado. Cuidado, venga. Oye, ¿verdad que esta señora con sorte? No, 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 la tengo que atravesar en todos los negocios y se me quiere de ver con la chamba. Que no te escapa, compadre, esto es candela, esto es candela, viva, tú lo sabes. Tranquilízate, con sorte, que todo va a salir bien, tranquilízate, no sé el miedo que tú tienes. Ja, ya me voy, me voy. Oye, señora, ni un saco más. Vengo a buscar los miñones. ¿A buscar qué? ¿Cómo que a buscar qué? ¡Guaja, aguaje! ¡Me está rompiendo la gaza, viejo! A buscar, a buscar qué es lo tuyo, guachito. Ay, no se me haga. Oye, a ver si tengo a Peter así delante del bistec con la boca abierta esperando las papitas. Vamos, arriba. Aguaje, ¿y eso que tú decías que no te había visto nadie en el barrio, eh? Con sorte, confirmado, este barrio tiene más cámaras que el ICRT. Bueno, pústame la buena, vamos, vamos, vamos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a ver a él. Déjame ir a buscar un cuchillo ya para poder abrirte la guanta y aguaje. Tranquilo, ¿qué cuchillo es que es, consorte? Venga. Aguaje, ¿y tú andas con eso en la calle? Es porque hoy tengo facultad y es para sacarle punta el lápiz. A arriba, a arriba, a arriba. Los kilitos, los kilitos. ¿Cuántas manajitas que tú querías? Bueno, las que quepan ahí, vamos. Arriba, cada jarrito son cinco libras, venga. Ya, 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 ya. Un momento, un momento, un momentito, un momentito, aguaje. ¿Pero qué es esto? Ajá. No, pero es que este jarro tiene doble fondo. No, 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 no. Chequera, chequera. ¿Cómo tú le vas a hacer eso a Cachita? Chequera, chequera. ¿Qué, qué, 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 qué. Yo, no, yo no tengo jarro en mi casa, ¿qué tú estás dando, güey? Caballeros, miren, yo lo pago a lo que sea, pero que me estén tumbando, no. Ya, es que esto es tu mamá. Bueno, vamos. Arriba. León, pues, me disculpa la demora, pero es que un compañero ahí haciendo de la suya un camión lleno de boniato femenino tratando de vender lo que hay en el barrio. ¿Cómo que boniato femenino? Boniato contextual. Y yo vendé lo que hay en el barrio. Le dije, allá, le quité la licencia y lo mandé de nuevo para su cooperativa. Muy bien, bien hecho. Bueno, a ver, concéntrese. Lo más importante que tenemos que ver hoy. Estamos tras la pista de unos malhechores que se robaron unos sacos de papas del frigorífico del puerto. Válgame Dios, menos mal que somos aquí en nuestra circuncreción. Facundo, un delito es un delito, cométase donde se cometa. Señor, aparte, estamos hablando, la papa que se robaron es papa de semilla. ¿Sí? Sí, compromete la cosecha del año que viene. Oh, eso, eso tenemos que darle seguimiento urgente. Claro, claro, claro. Pero fíjate, fíjate, fíjate. Pero lo más importante es, tenemos la sospecha de que unos elementos electivos están tratando de vender esa papa aquí en el barrio. No, no, eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Un momentito, déjeme hacerle llamadita. Agente Tuérculo, abortada la operación Feria. No, 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 nadie ha perdido ninguna barriga, chico. No, 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 la feria continúa. Pero ahora vamos a estar detrás de un robo de semilla de papa. ¿Qué va a parir? Leopoldino, a partir de este momento damos inicio a la operación Papa Noé. ¿Cómo que Papa Noé? Es semilla. Ah, sí, claro, claro, claro. Vamos, vamos. Ay, Cheque. Ay, Cheque, la cosa se puso fea, Cheque. ¿Eh? Cheque, se puso fea la cosa, Cheque. La gente, los mosquitos. Salud pública. Aguaje, déjame salir rápido. No, no le vayas a abrir, no le vayas a abrir, que eso seguro es un policía que está disfrazado. Aguaje, ¿de dónde tú sacaste eso, parándula? Con sorte, que eso yo lo he visto entrar a las huellas cuando hacen los operativos, disfrazan a esa gente. Vale, escóndate, dale, escóndate. Vale, escóndate. Vamos, mi padre, vamos, que no tengo otro día. Y perdóname la indiscreción, ¿eso es la feo? Sí, sí, sí. Ya, ya. Agacha, tíquete. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oiga, parándula, mire, aquí ya ayer se fumigó toda la casa, todo el día fumigando. Sí, no, yo lo sé, yo lo sé. Lo que pasa es que yo vengo a la inversión de rutina, lo de siempre, la de la... A ver, por ejemplo, la tapa de los tanques. Están puestas, están puestas. ¿Y a los vasos espirituales? No, no hay vasos espirituales. Tampoco hay vasos espirituales. No hay vasos espirituales, ¿no? Ah, usted dice, no, eso no es un vaso espiritual, eso no es un vaso espiritual, parándula. Usted sabe que por eso son 40 pesos mucho. ¿40 pesos? Sí, déjame el carnet, tío. No, no, parándula, no. El problema es que yo tengo un bateo en los riñones y yo dejo un vaso de agua reado por toda la casa donde quiera. Esto es para tomar, ¿me entiendes? Ah, sí. Sí, mire. A ver. A ver. Oiga, qué bien. Te salvaste. Te salvaste por esto. Oye, vamos a ver el resto de la casa. No, parándula. Hay una pila de vecinos parándolo por el barrio. No, no, no. Oye, cómpla con su jornada laboral. La cocina. No, no hay cocina. Todo eso se derrumbó. El patio. Eso es una ruina. No, no, no. Vaya saliendo. No me puedo ir, tío. Yo voy a ir a la casa. A ver, sale. No. Dios mío. Estoy muerto, muerto, muerto. Chiquera, llegué. Tío, tan chiquito vinieron los huevos. Va a ser de gracioso. Que huevo ni que huevo. Esto es pelle. Que compré más pelle, chicos. Que estoy a la cocina rota. El mecánico no viene. Y ahora resulta que tampoco van a vender los huevos ahora. El carnicero ahora dice que va a contar los huevos. Ahora dice que posiblemente para mañana. ¿Para qué él tenga que contar los huevos? Oye. Ay, Dios mío. Como yo era de la fumigación y eso. Óyeme, ¿cuándo vuelven a fumigar? Pero para que tengan tanto tiempo que hace tres días fumigaron. ¿Con qué están fumigando? Con sangre. Porque el mismo día que fumigaron. Ese fue el día que más me picaron los mosquitos. Creo que estás pasando. Lo mismo, lo mismo. Estamos fumigando. Óyeme, no, 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 no. Bueno, muchísimas gracias por venir. Ya he revisado toda la casa, ¿no? No, sobrevisto la sala. Pero bueno, el dueño de la casa dice que todo está bien. Por allá. Bueno, el dueño de la casa le dijo que no había que revisar más nada. ¿Qué dueño de la casa? El dueño de la casa, que es el compañero que me abrió. Ay, el dueño de la casa. Pues fíjese lo que le voy a decir. Ahora mismo usted va a ir allá atrás y va a revisar el patio, va a echar abate, donde haya que echar abate, y va a revisar todo lo demás. Que el dueño de la casa lo va a acompañar. ¿Qué le parece? Sí, lo que estoy diciendo. Mira, no es por encender candela y nada, pero para mí, el viejito ese se cree dueño de la casa. Está mal de la cabeza, parando también. No, yo no sé para qué yo le de una nota chequera, si la hace o que le da la gana en esta casa. Ay, descansa, voy a sentarme a descansar un rato ahí, porque espera la mañana. Ay, no me de contar los huevos, ni contar los huevos, ni contar los huevos, si ya se sabe lo que tú le vas a dar a la gente. Debe estar contándole un huevo. Ay, Dios mío, ya la corona mía no me da más. Ay, voy a hacer lo que nunca he hecho en mi vida, estirar los pies aquí arriba de la mesa, porque esto me tiene. Ay. Ay. Aquí está bien, esta parte, todo esto está bien. A ver esto. No, 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 ahí no, ahí no, ahí no, parando, parando, no, 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 oye. ¡Qué viola! Oye, mi socia, como tú vas a tirar la copa, me la pasa, me la pasa como es moja eso. Pero no, esa mujer es pesadísima, esa es candela. No, compañero. Me va a oír a mí la que viola esa, que tiradera agua es esa. ¿Qué pasa? ¿Qué hace este señor con los pies arriba del otro? La se locura en esta casa, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué es, Chacón? ¿Y qué? ¿Cómo anda? Entre, entre, que la puerta está abierta. Ay, Dios mío, qué sueño tengo yo. Esta mesa que le pasa. Ay, señor, el cansancio, Dios mío. Ven acá, ¿y qué hace este tipo aquí, en esa posición? Oye, ¿qué te tiene que poner este tipo? ¿Cuál es la falta de respeto, Chacón? Yo pongo los pies donde me dé la gana a mí, que para eso está en mi casa, estoy descansando. ¿Algún problema? No, 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 yo estoy hablando... ¿Qué me está hablando, papio, de una persona que tú no conoces, viejo? Chacón, chiquera, que vine a buscar lo mío. Chiquera, chiquera, deja tranquilo a Chacón un momentico, que dice que vino a buscar lo de él, pero qué coserlo tú, Chacón, si se puede saber. ¿Viste a buscar un saco? Ah, ¿viste a buscar un saco? ¿Pero un saco de qué? ¿Un saco de qué cosa, Chiquera? ¿Qué dice un saco de...? Chacón, chiquera, un saco de, 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 de... de Blazer, eso, Ponfield, porque el problema es... una levita, porque el problema es que tiene las entrevistas en la Embajada de España, ¿me entiendes? No, 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 Chiquera, yo lo que vengo a buscar es un saco de... Eh, el saco que tú necesitas, Chacón, tienes que buscar a la Buti. Aquí no hay saco de ese tipo, que dice para ir a ropa, muchachito, vamos. Madre, ¿por qué? ¿Qué saco de dónde será? ¿Cómo sabes que aquí en mi casa yo lo único saco que tengo es el que cojo yo para ir a la funeraria, leer la tablilla, a ver si... Ay, Dios mío, mi madre, estoy que no, no ven más. Ay, Dios mío, ya se me cae un paquete de peyes. Ay, Dios mío, están pasando cada cosa en esta casa, oye. Tienes que descansar, Pánfilo, esas son las tripas que las tienes ya, que el peyes ya no da más ya. Cuando te coge el cerebro, te acaba con las neuronas. Podré descansar, aunque sea un minutico, estirar las piernas estas. Ya como pones, perretú. ¡Viejo! ¡Ánfilo! Dale, Pipo, caballito, cuando tenías que irte, dale, apúrate, que se te va a hacer tarde, dale, dale. Ay, verdad que sí, verdad que sí. Si yo decía, yo tengo que ir a algún lado y yo no me acuerdo. ¿A qué lado te tengo que ir yo? Si, ¿qué era? Viejo, a buscar los huevos. Pero qué huevo ni qué huevo, tú no me estás escuchando, yo no te digo ahorita, pero es que tú no me haces caso a mí, que los huevos vinieron, pero no los iban a despachar hoy, que nos van a contar que Canicero está contando los huevos. ¿Qué te pasa a ti? Viejo, eso es un cuento que meten mismo Canicero, para que no se le forme tu gusto ahí, pero ya los huevos lo están dando. Con el dolor de cabeza que tengo y las tripas que me tienen loco ya, que nos acaba de venir el mecánico de la cocina y... y... Chiquera. ¿Hm? Chiquera, ¿qué cosa es lo que están viendo mis ojos? Eh, viejo, eh... Eso debe ser, Panfi, una brujería que te echaron ahí. ¿Qué? No vais a tocar eso, Panfi, que eso es malísimo. Brujería ni brujería, chico. ¿Chiquera? ¿Chiquera? ¿No puedes pasar, Panfi? ¿Qué es lo que es mío? Pero... Eh, viejo, yo te juro que eso no fue culpa mía, Panfi. Eso no fue culpa mía. ¿No puedes explicar qué cosa es esto? Porque a mí ahora mismo, ya con dolor de cabeza, tengo la cabeza ahí en el pey, le he tomado bien el pey y estoy a este lado ya. ¿Tú me puedes explicar en qué tú andas? Porque siento algo raro en esta casa. Aguaje, Panfi. La culpa es de aguaje. ¿Cómo que aguaje? Sí. ¿En qué tú andas con aguaje, chico? Mira, me han deseado matarte el cebo. No, viejo, no. No, no, 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 no. No tienes que hacer nada con aguaje. No tienes que hacer nada con aguaje. Pero mira, Pan. Ay, Dios mío. Pero, Facundo, ¿cómo usted va a abrir la puerta así? Perdón, don Felipifanio, pero es que necesito verlo con agencia. Ay, Dios mío. ¿Qué está, José? ¿Cómo está usted? Ahí. ¿Qué es lo que pasa, Facundo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que necesito su colaboración. ¿Eh? Necesito su colaboración. ¿Pero qué colaboración le voy a brindar a usted ahora, Facundo? Como estoy yo ahora, como tengo la cocina rota que tengo, yo estoy para que colaboren conmigo. Sí, el problema es que esto es más importante, Pan Felipifanio. No habrá papa el año que viene. ¿El papa el año que viene? Así mismo como yo. ¿Otra vez? Dos años seguidos sin papa. Bueno, bueno, Pan Felipifanio, este año sí hubo papa. Bueno, aislados chubascos. Bueno, la cuestión es que se robaron las semillas de papa del frigorífico del puerto. Papas de... semillas de importación. ¿Ah, sí? ¿Eh? No me digas de importación. ¿Sí? ¿De dónde? Venían de... de por ahí para arriba. No, no, no. ¿Por robarse? Pero ya la gente no sabe a qué se va a robar. ¿Tú sabes que robarse semillas de papa? ¿Y eso qué se hace con las semillas de esos? ¿Para las cotorres y eso? ¿Para qué será eso? Vieju, la semilla de la papa es la misma papa farándula. Ay, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cómo tú sabes, eh? ¿Cómo tú sabes? ¿Se ha fijado Facundo? ¿Cómo sabe el compañero Chequera de papa? Sí, sí, ya veo, ya veo. Bueno, se lo digo porque ustedes son mis amigos. Hay montado un operativo nacional. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Quiero decirle que esto es más grave que matar una vaca. Oye, ¿qué es eso, Chequera? ¿Oíste eso, Chequera? Sí, sí. El tema de las papas, más grave que matar. ¿Tú lo oíste bien, eh? Sí, lo oí. ¿Para un filo sí lo oí? Ah, no, no. Pensé, pensé que no lo habías escuchado. Bueno, yo estoy bastante ataleado con el operativo. Cualquier movimiento me avisan. Ah, está bien, está bien, está bien. Pero vean acá, Facundo, Facundo, Facundo. Este, este, ¿movimiento de qué? De papa. Ah, de papa, sí, sí, sí. De papa, de papa. De papa o vianda nada más, ¿no? Si es puré de papa, aquí el convivio de suelo no. No, 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 me avisan, me avisan. Ay, ya, 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 bueno. Ay, ya, 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 bueno. Eh, bienvenido al operativo nacional de la papa, ¿eh? ¿En qué lío tú andas metido, chico? Dime la verdad. Todo está guaje. Ahora mismo voy a ir a casa de guaje y lo voy a sacar de abajo, de la cama, debajo de su mesa, para que él me dé una respuesta que tiene que estar metiendo un saco de papa aquí en mi casa. Está, eh, hijo, pero es que no vas a tener que ir a su casa. Ah, ¿no? No, porque... ¿Dónde? ¿Dónde lo veo? Dime. Porque él está cerca. Ah, ¿sí? Sí. Pues me lo dices ahora mismo, que ahora mismo vas a saber que es para frío que fan. Él está en... ¿En la mesa tuya? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No vas a hacerlo, papi. ¡Sale ahí, desgraciado! ¡Aguaje! Aquí habían cinco paquetes de pelle, me faltan dos. ¡Se acabó, papi! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ahí, desgraciado! ¡Se acabó! ¡Sos están los paquetes! ¡Mira cómo los abrió comiendo pelle! ¡Aguaje, qué cara tú tienes! ¡Pobro, pobro! ¿Cómo tú vas a estar metiendo negocios y metiendo cosas aquí en mi casa para que después que sacas por el techo sea yo? ¿Qué es lo que te pasa ahí? ¡Ahí! ¡Eso fue el cheque! ¡No, no! ¡Eso fue él! ¡Eso fue él! ¡Eso fue él! Mira, a ver ahora mismo cómo le llamo a Facundo y llamo a todo el mundo y se va a enterar todo el mundo ahora y me llevas ahora mismo. Te voy a tirar ahora mismo para la policía y vas a sacar ese saco de papa ahora mismo aquí de mi casa para que se descubra todo. ¡Eso fue el cheque! ¿Eh? ¡Eso fue el cheque! ¡Eso fue el cheque! ¡Dame acá para que te ibas a ir para el camino! ¡Oye! ¡Mira cómo lo rompió, chico! ¡Ojala mismo te vas de aquí, chico! ¡Oye, pues no cogerlo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué va a cocinar con leña! ¡Ya me cansé! Ese mecánico cocinó un embarcado, chico y ahora dice que le cobró como 50 dólares a la vecina del otro lado que 50 se usé ni 50 se usé por arreglar una cocinita que lo que tenía era una topisión en eso. ¡Oye, cabecera! La gente exagera, que te digo a ti que con leña y ya está bueno, ya se te voy, tengo el estómago bien de pelle. Ay, no sé, mamá, ay, este, ay, mi mamá que te aprende, este, ay, mi madre, porque va a subir humo, quito los vecinos. Eh, eh, mi Dalia. ¿Qué? Eh, mi mamá, mira, eh, hazme el favorcito, quítala, mira, la cocha de la piedra esa que tienes, es la atendedora, quítala, porque va a subir humo para allá, ¿oíste? ¡Papro, vas a caer en frescura, que ese es privata de casa! ¿Ah, sí? Ay, qué bonita, es como de mayita, ¿no? Ay, Dios mío, qué bonita. A mí no lo te molesta, múdate, Quico. Eh, sí, 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 sí. Era como acuerdo de algo. Ay, las cosas se me agarran de... A ver. Hay que cerrar un poco el frillante aquí. ¿No hay gata de pelo pifario? ¿Eh? 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 ¿Qué, Pacondo? Como los Pioneros Exploradores, ¿no? Oye, pero menos mal que lo veo. La operación fue todo un éxito y gracias a nuestra colaboración nos dieron hasta un estímulo, ¿sabes? Sí, un estímulo, algo valioso, ¿eh? Y se puede saber qué fue lo que nos dieron, ¿eh? Unas papitas. No, 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 no. Siete días en una casa en la playa. ¿Qué le parece? Siete días en una casa en la playa. Ay, Dios mío, una casa en la playa. Eso seguro tiene cocina y todo, cocina con cargas. Sí, sí, eso está todo. Ay, o eléctrica. Ay, Dios mío. Y yo, bueno, pues nada, pues nada, pues contentísimo cuando vamos para allá, ¿eh? Eh, no, 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 bueno, otro día, otro día será la oportunidad que usted pueda visitarla, pero es solamente para Leopoldino y yo y no podemos llevar acompañado. Pero no sé, pero, no ponga esa cara, que usted no se queda con las manos vacías. ¿Veis lo que le traigo aquí? Un diploma. ¿Qué le parece? Ay, un diploma, ¿a qué se molestó? Oiga, me he emocionado más que con la canción en la playa. Ah, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo emocionado, ¿eh? Sí, 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 no, no. Y me gusta que sea así el papel nada más sin un marquito de madera ni nada, porque imagínese con un marquito, con la necesidad que tengo yo ahora de leña, que un marquito de madera aquí capaz que lo hubiera cubierto para leña también. Pero el diploma te voy a guardar mucho cariño. Oiga, que disfrute la casa en la playa, ¿eh? No se preocupe, vamos a disfrutar por usted. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. ¡Pacón no correcto! ¡Ah, caramba, Leopold! Llegó un buen momento, el momento que le estoy entregando el diploma a Juan Felipifanio. ¡Qué bien! Bueno, quiero decirle. Oiga, y milagro que no fue con un gladiolo, ¿eh? Porque lo extraño, se extraña el gladiolo que yo te cojo. ¡A la próxima! Bueno, quiero decirle que ya el delincuente habló. ¿Ah, sí? Sí. Y de los 30 sacos de papa que faltaban aparecieron 7. Ah, bueno. Evidentemente, los otros ya lo desactivaron. Sí, sí, sí. Ellos son unos lindes. ¿Y sabe, Facundo? ¿Dónde fue que aparecieron esos 7 sacos? ¿En su casa? Se lo dije, se lo dije. Donde primero teníamos que haber revisado. ¡En casa de guaje! Ese muchacho no para de darme dolor de cabeza. ¿Ustedes no fueron a casa de guaje? No, no, pe. ¡No, Facundo! ¿No? ¡En la suya! ¿En la suya? ¿De quién, leopoldo? ¡En tu casa, Facundo! Sí, en tu casa me has defraudado, Facundo. Es que yo nunca pensé que te fueras a liar con semejante gente. Ay, 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 sí, sí. Eso es una estrategia que están utilizando para cogerte atrás para adelante. ¿Para cogerte atrás para adelante? ¿Para cogerte atrás para adelante? Chicos, ahora me lo vas a tener que explicar todo. Mira, y es más. La casa en la playa. Los 7 días en la playa se lo pasas a Pánfilo. En realidad es el verdadero héroe de este operativo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre que bebé! Y tú y yo, y tú y yo, nos vamos ahora mismo a aclarar dónde están los sacos que faltan. ¡No, metido! Porque de eso, de esas papas, ¿sabes qué? Depende la cosecha del año que viene. Claro que sí, claro que sí. La cosecha del año que viene. Ven acá, esa casa tiene que cocinar, ¿verdad? Sí, y si no tiene, te lleva a la vete. ¡Pum! No, no, metido, para darle el diploma a usted. En definitiva, que no tiene nombre, ya yo voy a pagar el diploma a usted y te dé cosas más lenas. Mi Italia, saca, saca la vete de casa que ya no voy a cocinar. ¡Ay, joder, me voy pura casa en la playa! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me iba a decir que yo iba? Nada más y nada menos que así por un pateo o un problema con unas papas me iba a caer 7 días en una casa en la playa con cocina y todo para que esté, para que esté. ¿Qué cosa hay? Justo aquí en mi casa de cosas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, estos sacos de papas que hacen aquí! ¡Ay, Dios mío! No puedo creer que hayan metido sacos de papas aquí en mi casa, Dios mío. Y los fondinos se fue. ¡Ay, mi madre! ¿Ahora qué hago? Si se entera que tengo los sacos de papas aquí, quito la casa en la playa también. Cojo la casa en la playa y devuelvo la papa. No, devuelvo la papa y me cojo. No, me cojo la casa en la playa y también me quedo con la papa. No, pero no, voy a caer con la papa porque yo me quedo. Si son las papas de la cosecha del año que viene y si no hay cosecha del año que viene, ¿qué ponen en el periódico? ¡Ay, Dios mío! Y hoy te cuento otra historia, otra historia.